What's up, nigga? Que escuchar pecho frío Ni hubo modo ni modas Que rompan este palo recto de mi escoba Va a barrer todas esas puntadas Que nos cuestan comprender y no aceptamos Y dije a ti Pa' esto si vas, ¿dónde estamos? Que se quede guay, conmí nos alejamos Ponemos buenas caras cuando quieras Nos tocamos